Más primos que nos acompañan acá, abuelitos, pues casi todos los familiares, ¿sí? Les agradezco de corazón que hoy mi madre nació en 1934 y ella nació hace 90 años, el 8 de julio, es el lunes su día, pero lo adelantamos y agradezco que estén aquí con nosotros. Sí, muchas gracias a todos, de corazón que nos acompañan, aquí están sus, de madre de 10 hijos, 5 los entregó al señor y aquí están 5 vivos, 3 presentes y 2 ausentes, ¿sí? Pero organizamos para esta fiesta mi madre y estoy muy agradecida porque fue una madre, pues amorosa, cariñosa, exigente también con sus hijas, sus hijos, y mira, aquí estamos adelante y madre, muchas gracias, porque también tuvo su mano, pues dura, como dice el dicho, por arriba de terciopelo y abajo como de fierro para educarnos. Una madre que nos sacrifica, ella sacrificó mucho por nosotros, una madre que no comía para dar a sus hijas. Crecimos una pobreza muy grande, pero aquí estamos, mira, el tiempo cambia y aquí estamos. Y muy agradecida a todos mis tías, a todas mis tías, a mis tíos que están aquí presentes, primas y primos, ¿sí? Muchas gracias porque aquí están con nosotras. Gracias a mi madre le dio ya 90 años de vida y pues posiblemente le dé unos, no sé si llega a un ciclo, no sé la verdad, pero los años, señor, que sean bienvenidos. Y aquí estamos. Gracias. Gracias por venir a sus aplausos, un millón de gracias por estar presente. Vamos a dar nuevamente el micrófono a los familiares de la festejada. Gracias a todos los señores y agradezque a su presencia. También a todos mis familiares, a París, a Sánchez. Todo, todo, todo es parte de mi familia, que hemos vivido en esta vida de nuestro pueblo. Hoy, es un día muy presente para mi mamá, pero sigue. Mi mamá, es fuerte. Poco tiempo que estoy aquí, seis meses, pues cabrón. Gracias a todos, a todos, a la familia, Pérez, y lo demás que se mueve en el presente, hoy. Les agradezco a todos los amigos de diferentes comunidades, primos y primas y tías. Nuestra familia es grande. A veces tenemos familia desde San Esteban hasta diferentes lugares, pero son raíces. Son raíces que dejaron los abuelos hoy en vida, o no están presentes, pero todos son familia. Hoy, mi mamá, 90 años de vida. Es difícil, pero sigue dando la buena historia. Hoy, mi mamá, 90 años, 20 años, en Estados Unidos, me enseño a democracia. Mi mamá, 90 años, 21 años, 20 años, en Estados Unidos, me enseño a la gente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!